No señor, está equivocado, yo no necesito, yo no he recibido ninguna donación, no me he metido la mano al bolsillo, no lo he vendido, si vienen empresarios y me quieren dar al pueblo, al pueblo no a Julio Vador, que yo sea un intermediario para emplear la mercadería, lo voy a seguir haciendo públicamente, que me denuncien mil veces. Toda esta gente debe conversar seguro antes y deben decir, tienes que casarte, tienes que hablar, hacer un show, pero después no te preocupes que no vamos a llegar a los votos, tú eres una parafernal, es una finta para tratar de tapar lo que ya todos sabemos, que la gran mayoría son corruptos, orgulleros y mentirosos.